Buenas noches, buenas noches, los saluda Medardo González Arizmenti desde el oriente del estado de Michoacán, gracias por su preferencia, un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos siguen a través de www.tvmonarca.com, ahí nos siguen las 24 horas del día ingresando nuestra página, su teléfono celular, a su computadora o a su televisión con internet, estamos en todas estas plataformas para ustedes, tenemos sonido, bueno, si porque luego no falta un duende que se nos cuele, no, bien, todas estas plataformas, gracias por su preferencia, nos vamos con La Voz de Michoacán en su edición web, La Voz de Michoacán tiene su edición impresa todas las mañanas, muy temprano y tiene la edición digital de igual manera, si usted no vive aquí en Michoacán o cerca, digo, la edición impresa la puede obtener en Guadalajara, en León, en Guanajuato y en Michoacán, pero si usted vive en otros estados de la República en la Ciudad de México, suscríbase a la edición digital de La Voz de Michoacán ingresando a su página, solo cuesta 5 pesos diarios, 150 pesos al mes, no tiene plazos forzosos. Bien, pues nos vamos con La Voz de Michoacán el día de hoy, cárteles de Jalisco y Sinaloa con 45 mil miembros en 100 países, dice la DEA, y si sabe todo eso, ¿por qué no hace nada la DEA? Bueno, saben todo. Le roban 3 millones de pesos a Escolta en la salida a Mil Cumbres en Morelia. Pues ahí, la cuestión es, o dieron el pitazo desde dentro de las oficinas del banco, o alguien está cuidando esas cámaras y da el pitazo de las oficinas del banco, o bien, alguno de los que trabajan ahí, o conocen el movimiento de este Escolta. Bueno, vamos a ver, hombre, porque pues sí llama la atención, ¿no? Qué casualidad que saben cuando llevan dinero y púmbale. Un elemento de la Guardia Civil asignado como Escolta, el cual había retirado una cuantiosa suma de dinero de un banco, fue interceptado por unos delincuentes quienes a punta de pistola lo despojaron de todo el efectivo, así como de sus dos armas de cargo. Hecho que se registró en el distribuidor vial salida a Mil Cumbres, trascendió en la labor noticiosa. Se ve que están bien, bien informados estos ladrones. Se supo que la tarde de este jueves, el susodicho sacó 3 millones de pesos de una sucursal bancaria de la avenida Lázaro Cárdenas, luego abordó su automotor y circuló sobre avenida Acueducto, pero al llegar a la salida a Mil Cumbres, fue alcanzado por dos camionetas, una de ellas Extrail color rojo, con placas PGB 7155, digo, 715S, de las cuales descendieron unos tipos quienes le quitaron el dinero, las armas y después huyeron. La situación fue reportada, así que acudieron elementos de la policía Morelia, así como integrantes de Revolución Social, esto dice, Estos últimos definieron el caso a través de sus redes y solicitaron apoyo a la ciudadanía para dar con el paradero de los zampones. Se espera que la víctima presente la denuncia correspondiente, a efecto de que la instancia competente emprenda las investigaciones respectivas. Bueno, así es el colofón de todas las notas rojas, ¿no? ¿Se investigará? Bien, vive tus fiestas, tradición este verano en Michoacán, con orígenes de los ciclos agrícolas y mitos religiosos. Tlalpujagua, el lugar de la eterna Navidad, celebra 18 años de ser nombrado Pueblo Mágico. Vanorte, alerta por fraude a través de correo electrónico, si te llega el mensaje no lo abras. Vamos a ver de qué se trata. Pues allí los candados deben de ser de la banca. Ellos mismos están ofreciendo servicios cibernéticos en las redes, pues ellos deben de tener sus candados. El banco identificó un fraude vía e-mail de revitente, notificamos Vanorte, pero es falso, por lo que llamó a los cuentavientes a tener cuidado. Dice lo siguiente, el grupo financiero Vanorte alertó a sus cuentavientes de un fraude cometido a su nombre a través de un correo electrónico apócrifo, por lo que llamó a los usuarios a no abrirlo para proteger su información financiera. El banco señaló que el fraude se comete a través de un mensaje del remitente, notificamos Vanorte, así dice el mensaje, que es ajeno a la institución y por medio de éste se informa que la aplicación bancaria ha sido bloqueada, por lo que para desbloquearla ofrece un enlace a un sitio web falso, parecido a la aplicación de Vanorte móvil, a través del cual se roban los datos bancarios del usuario. Al hacer clic en link del correo, la página fraudulenta pide ingresar número de tarjeta, usuario y contraseña de la banca móvil y así los estafadores obtienen los datos del cuentaviente para cometer el fraude. Vanorte pidió a sus usuarios no abrir este correo y recordó que el banco no envía ligas por correo solicitando usuario y contraseña para ningún tipo de desbloqueos de cuentas, tarjetas o aplicaciones, pues no, ningún banco, pero en fin, debe de resolverse ese problema, todavía estamos a años luz y aún así va a haber quien con los cibernautas, los hackers vuelvan a hacerlo, ¿no? Tres países pensando cómo rastreando la ruta mientras las muertes tienen nombre fentanilo, un reportaje, un reportaje de la voz de Bichuacán. En otra información, Estados Unidos ha devuelto a México 4 mil migrantes desde el fin del título 42. Se habla de más, advierte la ONU, un desastre climático, pero no entendemos, no entendemos y no entendemos. Bien, vamos a irnos con otra información ahora con la página de TV Monarca. Tienes ahí la página de TV Monarca para invitar a todo nuestro público que nos siga a través de TV Monarca, www.tvmonarca.com. Ahí la tenemos. En vivo transmitimos las 24 horas del día. www.tvmonarca.com. Ingrésela a su televisión con internet, teléfono o computadora. En la parte inferior tenemos toda la información, la conferencia matutina del presidente López Obrador todos los días. Tenemos también información regional y estatal, entrevistas interesantes para ustedes. Tenemos una del arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos. Un buen mensaje en búsqueda de la paz y donde todos participamos y nadie está excluido, independientemente de la religión que profesen, si son políticos, si son ciudadanos comunes. Todos podemos participar por la paz, dijo el arzobispo de Morelia. En la parte inferior tenemos también una entrevista a un agricultor donde habla de cómo no se apoya al campo en México desde hace décadas. Bien, nos vamos ahora con la información de corte internacional, donde tenemos, vamos a ponerles a ustedes todo lo que está aconteciendo en el ámbito internacional después de estos mensajes. Por primera vez en 15 años logramos un año escolar completo, sin paros ni tomas. Pagamos a tiempo a más de 72 mil trabajadores de la educación y garantizamos atención médica a 5 mil maestros jubilados que no tenían servicio de salud. Le cumplimos a maestras y maestros y ellos nos cumplen en las aulas. Michoacán. Honestidad y trabajo. Bien, pues ahora nos vamos con las notas internacionales en forma breve para ustedes. carrera contrarreloj para contener incendios en Grecia antes del regreso de fuertes vientos. Líder norcoreano muestra misiles y drones al ministro de defensa ruso. Mueren las 97 ballenas pilotos varadas en el oeste de Australia, un fenómeno que año con año se acrecenta, pues ya lo dijimos esta mañana, los cambios bruscos de temperatura en el mar, claro que van a seguir provocando esto, los misiles que arrojan al mar como Corea, uno por semana o dos, toda esta basura que están arrojando al mar. Por supuesto, también estos misiles traen radios que emiten ciertas ondas que, pues, desorientan a los peces, a las ballenas y además también contaminan grandemente. La ONU exige que el presidente de Nigeria se ha liberado de inmediato. Esperemos que allí las fuerzas de la ONU, tienen fuerzas de paz, puedan llegar a este país y liberar a este presidente de Níger que fue electo democráticamente. El jefe de la ONU advierte que comenzó la era de la ebullición, ya no será el calorcito, ahora va a hervir todo, ebullición climática, chalecos vibradores, vamos a ver, traducen la música para los sordos. Fíjense, la ciencia avanzando en un aspecto y otros avanzando en la barbarie. Con nuevo proyecto, poeta Pum Patti Smith pide a jóvenes actuar por el planeta. Bueno, murió José Luis Inciarte, sobreviviente de la tragedia de los Andes. ¿Recuerdan esa tragedia? Que, por cierto, se hizo una película por mexicanos que ganó premios internacionales. Ocho muertos por explosiones en cooperativa agroindustrial en Brasil. Descalificada, un esgrimista ucraniano por no dar la mano a una rival rusa, la cual ganó. Pues qué bueno que la descalificaron, porque en el deporte no debe de haber guerra. La lamentable tragedia, más de una veintena de muertos, tras el vuelco de un barco en Filipinas. Bueno, una pequeña embarcación volcó este jueves en un lago cercano a la capital filipina, Manila, causando la muerte de más de veinte personas a bordo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. El cielo de Paracho se pinta de colores. Asiste al Festival de Globos de Cantoya. Fiesta y color 2023. Países invitados. Brasil y Colombia. Admira el vuelo de más de 100 globos de Cantoya. El espectáculo de papalotes gigantes y el globo gigante con más de 45 metros de altura. Te esperamos del 21 al 23 de julio. Paracho enamora. Michoacán. Honestidad y trabajo. Vamos a comentar algo de notas nacionales del Exercio, del diario de la vida nacional y la voz de Michoacán. Marcelo Ebrard declara, No tengo previsto irme a ningún lado, Morena es mi casa. Rechazó que de no encabezar la coordinación de la defensa de la transformación, no tiene previsto irse a ningún lado, ya que Morena es su casa y sabe que va ganando. Él está confiado en que está arriba en las encuestas por encima de Claudia Chainbaum. Destacó que sería una buena opción realizar un debate en redes sociales con representantes del Frente Amplio por México y con las otras corcholatas. Calma, Marcelo, la ley no lo permite. No sé si ya hayas estudiado ya la ley del INE. Por lo visto nadie la ha estudiado, de los que están participando andan desesperados. Bueno, ante la posibilidad de encabezar la candidatura de otro partido político diferente a Morena, el excanciller Marcelo Ebrard rechazó la probable alternativa para llegar a la presidencia del país. Yo formo parte de Morena, no tengo previsto irme a ningún lado, insiste mucho en eso, pero ¿por qué me voy a ir? Mi partido es este, es mi casa, no nos vamos a ir, vamos a ganar, dijo desde Michoacán. Hoy estuvo en Michoacán él y Claudia Chainbaum en diferentes lugares. Ebrard se dice seguro de ir encabezando las encuestas para ser quien represente a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación. Yo sé que vamos ganando nosotros, sé que vamos avanzando. Habrá que preguntarle a Claudia y a Adán con respecto de otros partidos. El morenista destacó que sería una buena opción realizar un debate en redes sociales con representantes del Frente Amplio por México y con las otras corcholatas. Bueno, pues cada quien tiene sus proyectos, no deben de apegarse a las normas de sus partidos. Bueno, Ebrard recomienda a Xochitl pedir seguridad al gobierno federal. ¿Por qué? A ver, vamos a ver esta nota que desde ayer está en los medios. Dice lo siguiente, Marcelo Ebrard, aspirante a coordinar los comités de defensa de la cuarta transformación a escala nacional, recomendó a Xochitl Gálvez que si siente algún tipo de riesgo durante sus recorridos por el país, que solicite seguridad al gobierno federal, que seguro se la aportará. Esto luego de que la aspirante del Frente Opositor reveló agresiones de integrantes de Morena este fin de semana durante su visita a Oaxaca y luego de que la senadora Kenia López exigió a las autoridades que le brinden seguridad en esta etapa del proceso interno. En conferencia de prensa, el ex canciller rechazó que él se sienta inseguro en sus recorridos por el país. Yo no he sentido amenazas ni sentido inseguridad. La verdad es que la gente es la que te protege, quitándole el sentido electoral que puede tener, porque puede tener un sentido electoral ese pronunciamiento. Es una decisión de ella y de otras personas que van a participar. Si desearan que les den seguridad, no creo que el gobierno la negara. Hay precedentes, pero yo no he sentido. Bueno, tenemos más información. Nuestra paisana, nuestra paisana mexicana, ella, que está perdida en Alemania. Vamos a checar esta llamada. La búsqueda de la mexicana María Fernanda se extenderá por toda Europa tras la emisión de la ficha como posible víctima de un delito. Ojalá que no sea así. La búsqueda de la estudiante se extenderá por toda Europa tras la emisión de la ficha como posible víctima de un delito, señaló en entrevista para Imagen Noticias con Cristal Mendivil, el embajador de México en Alemania. Bueno, esto significa que si en un principio era una búsqueda sobre el supuesto de que había sido una desaparición voluntaria, lo cual justifica una búsqueda de bajo impacto, ahora con este escenario se hace una búsqueda más amplia. El funcionario señaló que ha estado muy cerca de los padres de la joven de 24 años, de la que se supo por última vez el pasado 22 de julio, cuando salió de su departamento en el distrito de Treptow, en Berlín, aseguró que ha recibido apoyo para que estén cerca de las autoridades. Revisamos con ellos las acciones que se habían tomado, pusimos enfrente de ellos las opciones que se tienen, los recursos de acción. Este precisamente se comentó sobre una búsqueda que también consideran la posibilidad de una desaparición involuntaria. agregó que la difusión por todos los medios es la manera más directa de apoyar en la búsqueda de María Fernanda, como le dicen sus amigos y familia, y así ayudar a las autoridades del país a significar hallazgos desde la cultura de la idiosincrasia mexicana. Hay muchos elementos que nos permitimos no abordar de manera aislada para no entorpecer, para no duplicar la búsqueda de las autoridades alemanas. No se está dejando ni un solo cabo suelto, aseguró el embajador. Finalmente hizo un llamado a la gente a comunicarse al número de emergencia de la embajada en caso de cualquier información o avistamiento de María Fernanda. Bien, vamos al clima, el pronóstico del clima a nivel nacional que implica también a Michoacán. El Servicio Metrológico Nacional de la Coragua, señoras y señores, le da hasta un pronóstico del tiempo para esta tarde y noche de jueves 27 de julio, en donde el país vea la península de Yucatán, el sureste, el sur, el centro, el oriente, no se diga el poniente y todo lo que es el noroeste de la República Mexicana bajo condiciones de nublados, con precipitaciones que pueden llegar a ser de fuertes a muy fuertes, vea usted, en Sonora, en Chihuahua y en el estado de Sinaloa. Claro está que para lo que es Durango, lo que es Zacatecas, no se diga Nayarit, Jalisco, Coligua, Michoacán, de moderada a fuerte la precipitación, actividad eléctrica, caída de granizo en algunos puntos, en el centro de la República también habrá algunos lugares en donde se pueda presentar la precipitación ocasionalmente fuerte, así como en el sur y el sureste mexicano, allá al sur del estado de Veracruz, esperaremos algunas precipitaciones fuertes, al igual que en Oaxaca, en el estado de Chiapas, actividad eléctrica, y no se diga en lo que es Campeche y el estado de Yucatán. También hay esa capacidad en la atmósfera para que se desarrollen estas nubosidades importantes y por lo tanto darán lugar a eso, a precipitaciones ocasionalmente fuertes. Y vea usted, en lo que es frente a la costa de Veracruz, en el sur de la costa de Tamaulipas, pudiera haber la capacidad para el desarrollo de trombas. Para esta tarde, noche, hay que estar muy al pendiente, hay mucha inestabilidad en esta región y también se puede presentar esta situación. Para los estados del norte, el viento también se presenta, algunas torbaneras, y no se diga algunos torbellinos en el norte del estado de Veracruz. Para el día de mañana, 28 de julio, seguiremos con la nubosidad que viene desde el Caribe para la península de Yucatán, del Golfo de México al litoral, de lo que es todo, todos los estados desde Chiapas al estado de Sonora, todo ese gran corredor. Bueno, pues desde luego el Océano Pacífico seguirá alimentando de esta nubosidad y las precipitaciones se generalizan en la mayor parte de nuestro territorio. Y vea, recién aparece por ahí una nueva onda tropical en el Caribe que puede tener afectaciones para la península de Yucatán para el fin de semana. En lo que es la Ciudad de México, viernes 28 de julio, esperaremos algunos chubascos, 12 a 14 la temperatura mínima y de 21 a 23 la temperatura máxima en la media tarde con algunas rachas entre 40 a 50 kilómetros por hora de viento y el cielo. El cielo, y ya abre, abrirá un poco el cielo para el día de mañana, medio nublado, nublado, con algunas precipitaciones, ya decíamos, algunos chubascos aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asencio desde el Servicio Meteorológico Nacional. Con 32 años de experiencia educativa, la Universidad Vasco de Quiroga en Ciudad Hidalgo te ofrece una amplia plataforma de oportunidades para tu formación académica con valores humanos, preparatoria propedéutica, licenciatura en Derecho, licenciatura en Administración, licenciatura en Gastronomía, licenciatura en Cultura Física y Deporte, Ingeniería en Innovación y Tecnología Agrícola. Universidad Vasco de Quiroga, Ciudad Hidalgo, cuenta con un claustro de profesores altamente calificados e instalaciones universitarias de modelo híbrido, acorde a los nuevos tiempos. Pide informes al WhatsApp 786-125-27 o búscanos en Internet en www.ubac.edu.mx y en Facebook, Ubac Ciudad Hidalgo. Vivir la experiencia Ubac es vivir la verdadera vida universitaria. La magia de Pátzcuaro en el nuevo mercado. El gobierno de Michoacán invertirá 300 millones de pesos para construir el nuevo mercado de Pátzcuaro en el mismo lugar. Su tradición de 60 años continúa, pero ahora con una nueva imagen y un espacio más digno. Además de locales comerciales, tendrá patios recreativos, ludoteca, consultorio médico y terraza gastronómica. Este proyecto beneficiará a 900 comerciantes y cerca de 3.000 familias. Michoacán, honestidad y trabajo. Vamos ahora con notas de corte regional y estatal y tenemos este reportaje sobre obras de infraestructura que supervisó el presidente municipal de Ciudad Hidalgo en este municipio. Para el saneamiento de la presa en la segunda etapa, informando que está trabajando en el colector número 3 en una longitud de 1,6 kilómetro. Desde excavación, liberación, compactación del terreno y la colocación de tubos corrugados de 15 pulgados, así como la construcción de 45 pozos de visita, manifestando que con estos trabajos disminuirá en mayor medida el problema de la contaminación ambiental del lugar y los problemas de salud por las aguas contaminadas de la presa, ayudando con esto a detonar el turismo en el corredor turístico de las tres presas. Bien, pues vamos ahora a notas de corte estatal. Detienen a 5 en Nueva Italia, 3 están relacionados con el homicidio en la avenida Camelinas. Los ahora detenidos están probablemente relacionados con los hechos directivos del pasado 14 de julio en Morelia, tanto en la Plaza Comercial como ahí en la avenida Camelinas. En una labor conjunta del personal de la Secretaría de Investigación Especializada de la Guardia Civil, del Ejército y de la Unidad Especializada del Combate de Secuestros de la Fiscalía General del Estado, fueron detenidas 5 personas por su posible relación en conductas delictivas. Según los primeros trabajos de investigación policial, tres de los ahora indiciados tienen órdenes de aprehensión vigentes por el homicidio de un hombre en una combi del transporte público el viernes 14 de julio en las cercanías del Palacio del Horte, situado en la colonia Jardines del Rincón y próximo a la zona comercial de las Américas, en la capital michoacana. Entre los aprendidos están Juan Jesús N., Delfino N. y Ángel Jesús N., a los cuales les fueron asegurados 6 envoltorios con una sustancia con las características propias de las metanfetaminas. Los otros dos posibles implicados son Denovan N. y Alexis Eduardo N., a quienes también les fueron decomisadas 5 dosis de aparente metanfetamina. Las capturas de las 5 personas fueron simultáneas en las movilizaciones de la CIE, de la Secretaría de la Defensa y otros organismos de seguridad. Durante las primeras pesquisas, se estableció que Juan Jesús Delfino y Denovan tienen orden de aprehensión vigente por los citados hechos del pasado 14 de julio en el sur de Morelia, donde un hombre murió por lesiones de proyectil, de arma de fuego y tres mujeres y una menor resultaron lesionadas en un vehículo de transporte público. Ahora será la Fiscalía la que siga con las indagatorias y determine la probable participación de los indiciados en otros ilícitos. En la CIE, refrendó su compromiso de trabajar en coordinación con las otras autoridades de seguridad, con la finalidad de salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las y los milloacanos, porque esa es la instrucción del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y del Secretario de Seguridad Pública José Alfredo Ortega Reyes. Cualquier delito denuncia a los teléfonos 911 de emergencia o al 089 denuncia anónima disponibles las 24 horas del día. Bien, pues tenemos más información del municipio de Hidalgo, el gobierno municipal que encabeza José Luis Tellez Marín a través de la Dirección de Desarrollo Forestal y Rural en coordinación con habitantes de San Pedro Jacuaro en el marco de la celebración de julio mes del bosque llevaron a cabo una reforestación con la plantación de 500 arbolitos de la especie Pinus pseudostrobus en un predio denominado Parque La Rinconada. El director de Desarrollo Forestal y Rural, licenciado Gerardo Aquiles Baca Quirós, quien asistió a este acto en representación personal del alcalde, manifestó la importancia de fomentar entre la ciudadanía el cuidado de nuestros bosques y el medio ambiente con actividades como reforestaciones, cuidado del agua y evitando los incendios forestales. Esto para tener bosques fortalecidos y realizar de forma racional y sustentable la actividad económica más importante de nuestro municipio como es la transformación de la madera. Primero hay que sembrar, cultivar y dejar madurar los árboles y después pueden servir a la humanidad. La reforestación indicó que la reforestación es necesaria para mantener en buen estado el medio ambiente. En esta actividad fueron 500 arbolitos de la especie Pinus pseudostrobus pseudostrobus, donde participaron de manera activa y con mucho entusiasmo habitantes de la tenencia de San Pedro entre niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Cabe destacar que esta planta que se utilizó para dicha reforestación es producida en el vivero municipal misma que se ha estado entregando paulatinamente atendiendo las solicitudes de los ciudadanos. En Morelia Capital, un saludo a todo nuestro público televidente en Morelia. El ayuntamiento a través del DIF Morelia mejora la calidad de vida de cientos de morelianos y morelianas por medio de la primera jornada de cirugías gratuitas de cataratas. El alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, visitó a los familiares de los beneficiarios de esta cirugía y les recordó su compromiso con la salud en este municipio. Ahí vemos cómo también visitó a los recién operados de cataratas. Bien, pues queremos felicitar a todos los habitantes de Tlalpujagua, de su municipio, de la cabecera, pues hoy se está cumpliendo ya 18 años de su nombramiento como pueblo mágico. Sin duda, un escaparate lleno de magia, color, tradición. Vamos a visitar Tlalpujagua y sorpréndanse con sus increíbles paisajes. Bueno, pues felicidades a Tlalpujagua. Información para nuestros paisanos en Chicago, consulado sobre ruedas. Recuerda, la atención al público es únicamente con cita. Todos los documentos están sujetos a verificación y se podrán solicitar documentos complementarios. Esto en relación con... Bueno, haz tu cita para cualquier trámite en Carbondale, del 1 al 6 de agosto, estará el consulado itinerante en Carbondale, del 1 al 6 de agosto, en Lakeland Center, en el 925 de Gyan City City Road. Bueno, haz tu cita para el trámite de pasaporte, matrícula consular, credencial de lector. Allí vamos a poner... Aquí se ven los teléfonos, llame al teléfono 1-424-309-0009, o a través del Internet. Allí lo tenemos, citas, secretaria de Relaciones Exteriores, punto go, punto e, 9mx. Uso opcional de cubrebocas. Y les deseamos nosotros que la atención al público de cualquier trámite de nuestros paisanos, ante el consulado, es... Todos los documentos están sujetos a verificación. Para mayor información, consulte a la página. Ahí vamos a irnos a la página. Consulmex.sre.gov.mx. Vamos a dejarla ahí. Tómenle foto, por favor, los paisanos que nos ven allá, tómenle foto a esta página del consulado. No sabe uno cuándo vaya a necesitarlo. Y aquí, en Michoacán, también tómenle foto. Para todos los que tenemos algún ser querido, familiar, conocido en Chicago, o algún trámite donde podamos apoyar, allí está la página. Consulmex.sre.gov.mx. Móvil Chicago 2, que es la que va a andar por ahí en Carbondale, del 1 al 6 de agosto, para llevarle los trámites lo más cerca posible de la Embajada Mexicana en Estados Unidos. Bueno, estuvieron los presidentes municipales que conforman el proyecto del CITIRS, el nombre así muy pomposo, que es el basurero que hay aquí en Ciudad Hidalgo, que le llaman CITIRS, así como la firma de la obra municipal, tramo carretero, cenguio, irimbo. Vaya, si nos hicieron caso. Gracias, gobernador. Cenguio, irimbo. Agradezco el total apoyo de nuestro gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, dijo el presidente de Irimbo, por la autorización de la obra intermunicipal. Seguimos trabajando en bienestar de nuestro municipio. Pues sí, ojalá que arreglen esto. Vamos a ver ahí al secretario del medio ambiente, hombre, porque es un desastre de basura que nos llega a Ciudad Hidalgo y ojalá que se concesione alguna empresa la que pague mejor para el reciclaje de basura o de plano, pues ya los de Ciudad Hidalgo no vamos a dejar que traigan basura de otro lado porque se va a envenenar todo el subsuelo de acá del Tecnológico, de Santa Rosa, de Guaniqueo. Pero a ver, vamos a ver qué pasa. Bueno, en otra información, ¿seguimos? ¿Seguimos con la información? El Ayuntamiento de Aporo se complace en invitar a toda la población a la celebración del 102 aniversario de la elevación a municipio de Aporo el 11 de agosto. Ya más cerca estaremos repitiendo esta programación. Bien, continuando con más información, tenemos en Marabatío la campaña de mastografía gratuita en Marabatío del 8 al 9 de agosto en el Hospital Valbuena de Marabatío desde las 8 de la mañana. Ya váyase inscribiendo, eh, las mujeres que tengan, no dice, a ver, vamos a ver de qué edad a qué edad no, no la tienen aquí. Imagínense, no sabemos si nuestros redactores aquí de cabina no tengan ahí de qué edad a qué edad estarán recibiendo este servicio de mastografía las mujeres. Esto será, tenemos tiempo para informarles porque será del 8 al 9 de agosto en el Hospital Valbuena. El Marabatío aviso a equidatarios el visitador agrario estará dando atención cada martes en las instalaciones de Sedatum en la colonia del Panteón horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde que el que Cedatum cada martes estará visitando el visitador agrario Marabatío todos los martes en las instalaciones de Sedatum de 9 de la mañana a 4 de la tarde para que todos los de Marabatío tomen nota de esto. Bien, en otra información, en la heroica Zitácuaro, ningún gobierno municipal de Zitácuaro había creado un proyecto de salud como la clínica de hemodiálisis, bueno, fíjense allí, el municipio está al pendiente Hoy entregamos 45 credenciales más a los usuarios de este centro médico, impulsado por el gobierno de soluciones, dicho hospital iniciará la atención a pacientes con problemas renales en las próximas semanas Estamos haciendo historia con obras y proyectos sin precedentes, dijo Toño Iztláhuac en Zitácuaro Sí, hombre, esto va a ayudar mucho, sobre todo a la zona abriente, ya que venían de Zitácuaro aquí al Hospital General de Marabatío Pues ahora, pues Zitácuaro tiene su propio, va a tener su propio servicio de hemodiálisis, enhorabuena para Zitácuaro Bien, en otra información, haciendo un esfuerzo por mantener las vialidades en buenas condiciones para que los ciudadanos puedan transitar con mayor seguridad El gobierno de Hidalgo, el gobierno municipal y la dirección de obras públicas continúan con los trabajos permanentes de bacheo en las principales vialidades Tanto de la cabecera como de las tenencias y comunidades Por nuestra parte es todo, allá en los controles técnicos, está Marcelino Arizmendi en cabina y está Cristian López Soto Que pasen buena noche, nos vemos mañana a las 9.15 de la mañana